¡Gestionar, gestionar es hacer que las cosas sucedan! Y las estatales y los estatales rionegrinos, hoy estamos haciendo que las cosas sucedan, inaugurando en nuestra nueva casa, en pleno centro de la capital provincial, con esfuerzo propio, una edificación moderna. Que si la podríamos incluir en el plan Castelo no sería la número uno, sino la 1121, por ejemplo. Yo recién tomaba las palabras del compañero secretario general y en las próximas dos semanas voy a firmar un decreto mediante el cual vamos a crear la comisión para la discusión y para la elaboración del proyecto de ley para la puesta en marcha de la comisión que va a redactar junto con ATE y otros gremios estatales el convenio colectivo de trabajo de la provincia de Río de Janeiro. No es común, no es común y es verdad, no es normal a lo largo y a lo ancho del país tal vez que esté presente el máximo representante de los empleadores, de la patronal, como en nuestro caso es el gobernador. Y cualquiera podría pensar, cualquiera podría pedir explicaciones de acerca de por qué está presente. Y nosotros decimos, porque tal vez que esté presente, capaz que alguno imagina que para algún dirigente o alguna conducción sería pagar algún costo. El futuro, nosotros sabemos y conocemos muy bien lo que pasó en Río Negro desde el año 84 hasta ahora. El futuro, después del 10 de diciembre, nadie lo conoce, es incierto. Pero si hoy está presente un gobernador, es porque lo que tenemos certeza es que no hay ningún costo que pagar, es la fortaleza, porque tenemos un presente de jerarquización del empleo público y de plena legalidad institucional para un sindicato que la buscó durante décadas en las calles a la lucha, con toda lucha.